¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Buenas tardes familias del Perú y estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria! ¿Cómo están? ¡Mamá, papá! Les pedimos que acompañen y motiven a sus hijas e hijos. En este episodio de Mucho Aprendizaje nos acompañan nuestros amigos Yanira y Oscar. ¡Buenas tardes Ronnie! ¡Buenas tardes estudiantes! Sean todos bienvenidos a su programa favorito, donde las matemáticas se aprenden para la vida. ¡Hola amigas y amigos de todo el Perú! ¡Buenas tardes profesores Vilma y Ronnie! ¿Cómo están? Me siento muy contenta de estar aquí, pues nos divertiremos mucho. ¡Hola amigas y amigos y profesores Vilma y Ronnie! ¡Sí! Hoy será una tarde divertida y de retos para seguir aprendiendo. ¡Así es! ¡Una vez más! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! Les cuento que este programa se titula... Resolvemos problemas con las cantidades de ingredientes al preparar platillos con alimentos deshidratados. ¡Atención! Repito el título una vez más. Resolvemos problemas con las cantidades de ingredientes al preparar platillos con alimentos deshidratados. Me gusta el tema, profesora Vilma. ¿Por qué aprenderemos al operar con la cantidad de ingredientes? Yo te lo digo, Oscar. Aprenderemos a resolver problemas de adición y sustracción con cantidades hasta cuatro cifras a partir de presupuestos de platos con alimentos deshidratados. Y el criterio es... Relaciona datos y los expresa en un modelo aditivo al elaborar presupuestos para preparar platos con alimentos deshidratados. Bien estudiantes, antes de iniciar con el desarrollo del programa, recordemos las acciones para prevenir la propagación de la COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos por 20 segundos, sobre todo antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete la nariz y la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte los ojos, la boca y la nariz con las manos sin lavarte. No olvides tener a la mano tu cuaderno de matemática. Lápiz, borrador, colores, un trajador, regla, papeles bond, así como tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática 3 y 4. ¡Eso es! ¡Ya están listas y listos! Bien estudiantes, continuamos aprendiendo a relacionarnos con los demás, respetando sus costumbres familiares. Les leeré una situación problemática sobre la preparación de una comida típica a base de chuño, que se compartirá en un almuerzo como parte de la costumbre en la localidad de Anita y Roberto. ¡Presten atención! La mamá de Roberto es experta preparando chuño pasi, una comida acompañada de carne de chancho. Lo hace tan bien que ha decidido preparar este plato para compartirlo con sus 12 vecinos que han llegado recientemente a su comunidad. La mamá de Roberto se encuentra preocupada porque nunca ha preparado más de 6 porciones y no tiene idea de la cantidad de ingredientes que necesitará comprar para preparar la comida. Roberto le dice que no se preocupe y que le va a ayudar a calcular la cantidad de ingredientes que debe comprar para preparar el chuño pasi. Para eso, le pide la cantidad y el precio de los ingredientes. La madre de Roberto le agradece y le dice que anote en su cuaderno la siguiente información, que corresponde a la preparación de este plato para las 6 personas que son en su familia. Mil gramos de chuño a 4 soles. Dos mil gramos de carne de chancho a 6 soles. Mil gramos de cebolla a 2 soles. Muy bien, estudiantes. ¿Cuánto dinero gastará la mamá de Roberto al comprar el chuño, la carne de chancho y la cebolla para preparar las 12 porciones de chuño pasi? ¿Cuántos gramos de ingredientes necesitará para compartir el plato típico con sus nuevos vecinos? Comenta con un integrante de tu familia cómo realizarás este cálculo. Yanira y Oscar, conversemos al respecto. ¿De qué trata la situación problemática? Trata de averiguar cuántos gramos de ingredientes necesitará la mamá de Roberto para preparar 12 porciones de platos típicos que compartirá con sus nuevos vecinos. Y si estuvieras en el lugar de Roberto, ¿qué tendrías que hacer para calcular cuántos gramos de ingredientes se necesitan para preparar el plato típico? Tendría que organizar los datos, profesor Ronnie. Así es, Oscar. ¿Y qué operación se debe realizar para conocer el gasto total? Para que puedas contestar estas preguntas, es importante que registres en tu cuaderno la información que nos ayudará a resolver el problema. También tenga a la mano tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática 3, cuaderno de autoaprendizaje de matemática 4, lápiz, borrador, colores, un tajador, regla y papeles bon. Bien, niños y niños, representarán la cantidad de ingredientes y el precio que corresponde a la preparación del plato para 6 personas. ¿Ya tienen alguna idea? Coméntenle a la persona que los acompaña. Profesor Ronnie, para resolver el problema, podemos dibujar una tabla que contenga la cantidad de los ingredientes y su precio. Y se me ocurre una idea, profesor Ronnie. Al costado, podemos escribir la cantidad de ingredientes que necesitará la mamá de Roberto para preparar los 12 platos. Muy bien, Oscar y Yanira. ¡Manos a la obra! ¡Lo haremos juntos! ¡Empecemos! Primero, dibuja un rectángulo en una hoja Bond y divídelo en 5 columnas y 5 filas. ¡Eso es! Dibuja un rectángulo en una hoja Bond y divídelo en 6 columnas y 5 filas. Segundo, en el primer cuadrante de arriba, escribe Ingrediente. En el siguiente cuadrante, en el tercer cuadrante, costo para 6 personas. ¡Eso es! Ahora, en el siguiente cuadrante, escribe Cantidad para 12 personas. Y en el último cuadrante, anota, costo para 12 personas. Tercero, debajo de Ingredientes, escribe Chuño. Al costado, mil gramos. Y en el siguiente cuadrante, anota 4 soles. Cuarto, debajo de Chuño, escribe Carne de Chancho. Al costado, dos mil gramos. Y en el siguiente, seis soles. Quinto, debajo de Carne de Chancho, escribe Cebolla. Al costado, mil gramos. Y en el cuadrante que sigue, anota dos soles. Muy bien, ya tienen la tabla con los datos del problema. Oscar, además de la tabla que acabamos de hacer, ¿qué necesitas para resolver el problema? Ustedes también piensen, niños y niños. Necesito usar algún material concreto para representar las cantidades de los gramos que se usarán para preparar el plato típico. Claro, profesor. Podemos usar el material base 10 que elaboramos en el programa anterior. Muy bien, Oscar y Yanira. Niñas y niños, hagan lo que nos sugiere Yanira y representen la cantidad de los ingredientes para seis personas. ¡Eso es! Ahora, respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo representarán los dos mil gramos de Carne de Chancho? Yo usaré veinte cuadrados grandes. ¡Excelente respuesta, Yanira! Entonces, niñas y niños, representen los dos mil gramos de Carne de Chancho. ¡Vamos! ¡Coloquen veinte cuadrados! ¡Eso es! ¡Lo están haciendo bien! Ahora, para completar la tabla, respondan. ¿Cuántos gramos de Carne de Chancho se necesitarán para preparar 12 porciones de Chuño Pasi? ¿Qué operación debes hacer? Tendríamos que agregar la misma cantidad, profesor Rony. ¿Cómo podemos saber cuántos gramos de Carne de Chancho tenemos que agregar? Tenemos que agregar otra cantidad igual. ¡Claro, Yanira! Y al agregar, serían cuatro mil gramos de Carne de Chancho. ¡Caramba, Yanira y Óscar! ¡Qué buen razonamiento han realizado! ¿Y cuánto sería el costo de cuatro mil gramos de Carne? Ustedes, niñas y niños, piensen cuánto sería el costo. El costo sería doce soles, profesor Rony. ¡Así es, Yanira! Muy bien. Ahora, completen los cuadrantes de la tabla con la cantidad y el costo para doce personas. ¿Cuántos gramos vas a colocar? ¿Y cuántos soles? Cuatro mil gramos y doce soles, profesora Vilma. Estudiantes, representen la cantidad de gramos de Chuño para seis personas y respondan. ¿Cuántos gramos de Chuño se necesitan para preparar doce porciones? Se necesitan doscientos gramos de Chuño y ocho soles para comprar esa cantidad. ¡Así es, Yanira! Entonces, estudiantes, ¿qué operación están realizando para calcular la cantidad de ingredientes al elaborar el Chuño Paz y...? ¡Estamos sumando, profesor Rony! ¡Así es, Oscar! ¡Buen razonamiento! Ahora, es momento de que termines de completar la cantidad de cebollas que se necesitarán para elaborar doce porciones. Y no te olvides de colocar el precio. ¡Manos a la obra! Bien, estudiantes, ¿cuántos gramos de ingredientes hay en total? ¿Qué operación deben hacer? Tendríamos que sumar dos mil más cuatro mil más dos mil, que en el total sería ocho mil gramos de ingredientes. Y el precio sería veinticuatro soles. ¡Así es, Yanira! A ver, Oscar, en total, podemos decir que para compartir el plato típico se necesitan... ...dos mil gramos de chuño. Cuatro mil gramos de carne de chancho. Y dos mil gramos de cebolla. ¡Muy bien, niñas y niños! ¡Lo han hecho muy bien! Bien, estudiantes, ahora es momento de graficar en sus cuadernos de matemática las representaciones que han realizado. Escriban como título... Resolvemos problemas usando la suma al preparar un plato típico. Debajo del título, dibujen la tabla que se elaboró para registrar los datos del problema. Ahora, debajo de esa tabla, representen gráfica y simbólicamente las acciones que han realizado. Recuerden usar el signo de la operación. Sí, profesor. Se trata del signo más. Bien, atención estudiantes del tercer grado de primaria. Para continuar con tu aprendizaje, te invito a desarrollar una actividad parecida que se encuentra en la página 82. Ahí encontrarás situaciones problemáticas que se resuelven con la misma operación que has aprendido. ¡Tú puedes! Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendimos en este programa? Aprendimos a resolver problemas adictivos al juntar y agrupar cantidades, a partir de una costumbre familiar. ¿Cómo lo aprendimos? Primero, hemos escuchado un caso. Luego, elaboramos una tabla para registrar los datos. Después, representamos con un gráfico y números en nuestro cuaderno de matemática. Luego sumamos. ¿En qué situaciones de nuestra vida se puede usar lo que hemos aprendido? En nuestra convivencia diaria, encontraremos diversas situaciones en las que podemos usar las matemáticas para poder compartir nuestras costumbres y respetarnos. Muy bien, madres y padres de familia, sigan acompañando a sus hijas e hijos en su aprendizaje sobre la resolución de problemas en situaciones relacionadas con los momentos de compartir sus costumbres y actividades familiares, facilitándoles los materiales que necesitan y apoyándolos en las actividades complementarias para reforzar lo aprendido. ¡No dejen de estar en sintonía de la estrategia Aprendo en Casa! ¡Los felicito! ¡Pues lo están haciendo muy bien! Estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. Recuerden que es importante archivar sus productos en el portafolio. Soliciten apoyo a su maestra o maestro de ser necesario. Colegas docentes, es importante que planifiquen actividades complementarias con el fin de reforzar el aprendizaje sobre la resolución de problemas a partir de actividades que la familia o la comunidad realizan para dar a conocer sus costumbres. Promuevan que sus estudiantes expliquen a sus familiares el proceso seguido. Recuerden comunicarse de manera permanente con sus estudiantes para que les brinden retroalimentación oportuna. Bueno, llegamos al final. Será hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa, en este mismo punto del dial. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Aprendo en Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es Tomo en cuenta la opinión de mis hijas e hijos para convivir mejor. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo dialogas con tus hijas e hijos en la toma de decisiones. En los últimos días han salido muchas noticias sobre el coronavirus. Ello ha generado que cambien nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos, lo que ha provocado que la comunicación en el interior de la familia se ponga más difícil o por el contrario, se hayan unido más por la emergencia. Ahora que estamos en cuarentena, es posible que la convivencia se vea afectada. Entonces, pueden ocurrir peleas, gritos y todos hablan a la vez haciendo que la convivencia se haga más difícil y terminamos todos alejándonos más. Te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a mejorar la convivencia en la familia. Reconocer que explotar no mejora la situación. En la vida familiar, es frecuente que se den discusiones y no importa cuál sea el motivo. Respira, evita hablar, habla solo cuando estemos más tranquilos, sin lastimar con nuestras palabras y mantén la calma. Todo ello te ayudará a tener una comunicación asertiva. Comunícate y escucha a tus hijos. Tus hijos e hijas necesitan que manifiestes interés por ellos. Necesitan sentirse escuchados. Necesitan saber cuán importantes son para usted. Por ello, es indispensable tener una actitud de escucha. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas hacer para lograr tus sueños? Además, deja abierta la posibilidad de escucha. Cuando quieras contarme, llenes y decirle, Eres importante para mí, así que me daré un tiempo cuando quieras hablar. O a veces, ponerte simplemente a hacer actividades juntos. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. La tolerancia es una decisión personal y para entender y aceptar a los demás, lo que nos ayuda a compartir y poder disfrutar de la vida. Cuando las opiniones de tus hijos sean diferentes a la tuya, es bueno escuchar su sustento y sus ideas. Déjales que se expresen, porque siempre habrá otros puntos de vida. Demuestra afecto. Darles muestras de cariño a tus hijas e hijos mejora el nivel de seguridad y autoestima. Puedes decirle cuán valiosos son, que los quieres. Las expresiones de afecto les ayudará a ser más seguros y lograr sus metas, superar sus retos y enfrentar sus miedos. Admite que como padres cometemos errores. Hemos aprendido que los padres nunca se equivocan o que todo lo hacen bien. Pero todas las personas cometemos errores. Reconocerlos ayudará a que tu hija o hijo lo haga también. Que todos podemos equivocarnos. Que hacerlo no implica ser menos, más débil o es algo vergonzoso, sino algo que puede mejorarse. Y que asumir el error es una cualidad de personas valientes. Aprovechemos los momentos en familia para escucharnos. Solucionar nuestros problemas. Que todo ello nos ayudará a lograr ser personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Y por eso, yo me quedo en casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.